Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como siempre nosotros con este programa Aprendiendo con Jesús Queremos compartir con ustedes niños No se olviden, todos los que quieran participar Llamen a ese número, a ese número que siempre aparece en la pantalla Y después entonces ustedes pueden venir aquí con nosotros Y vamos a hablar un poco Hoy le tenemos aquí a nuestra compañerita en Aprendiendo con Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Presentate un poco para que la gente te conozca María Victoria San Ignacio ¿Y de dónde vos venís María Victoria? De Lámbar De Lámbar ¿Y cuántos añitos tenés María Victoria? Tengo 10 10 años ¿Y en qué grado ya estás María Victoria? Sexto Sexto grado Muy bien, estás terminando un ciclo Entonces el año que viene ya te vas a ir a otro ciclo Bueno, y decime cuántos años me dijiste 10 10 años Y María Victoria ¿Y qué además te gusta a vos, por ejemplo, jugar o qué es lo que más te gusta cuando te vas a la escuela? La matemática ¿La matemática? ¿Y a vos te gusta también el deporte? Sí ¿Qué, por ejemplo, vos practicas María Victoria? El tenis El tenis ¿Y ya jugaste así con otros compañeritos así a nivel también de otras escuelas de competencia? Sí En un intercolegial salimos cuarto puesto ¿Cuarto puesto? En un intercolegial Papá Francisco salió cuarto puesto Escuela Papá Francisco Y bueno, ¿y vos sos deportista? ¿Tenés algún club que te guste? Cerro ¡Oh, guaraní tenés que decirme, son todos los registros aquí! Bueno, entonces María Victoria, a pesar de que ese rista, le damos la bienvenida y vamos a conversar, ¿verdad? Sí Vamos a aprender Hoy con María Victoria, como siempre, estamos en un tiempo muy importante ¿Cómo se llama este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora? La cuaresma La cuaresma, muy bien ¿Y vos escuchaste alguna vez, alguien te explicó y te dijo, ¿qué significa la cuaresma? Cuarenta días de reflexión Cuarenta días de reflexión, así entonces ¿Y vos te acordás en la Biblia, por ejemplo, que hay otros momentos del que se habla también de cuarenta días o cuarenta años? ¿Te acordás en alguna parte, algún pasaje o no? Por ejemplo, dice que el pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo por el desierto? Cuarenta Cuarenta años, ya te dije todo, ya cuarenta Y dice que también Jesús, antes de comenzar su ministerio entre la gente, estuvo ¿cuánto? Cuarenta días, casi, casi te confundiste, casi cuarenta años, entonces con Jesús ya se iba a morir ya Sí, iba a estar cuarenta años en el desierto, cuarenta días Jesús en el desierto antes de comenzar a predicar y hacer el bien Bueno, hoy entonces en Aprendiendo con Jesús nosotros vamos a conversar con María Victoria Y lo que hoy yo les invito a todos, queridos papás, queridas mamás, busquen ya, traigan su Biblia, no se olviden, tienen que tener ahí con su hijito la Biblia y me van a buscar Mateo capítulo 5, del versículo 43 al 48 Vuelvo a repetir, tengan ahí su Biblia, queridos papás, queridas mamás y lean con sus hijos porque después nosotros vamos a volver enseguida Y vamos a leer esto y vamos a estudiar y vamos a aprender algo con Jesús Mateo capítulo 5, del 43 al 48 Y volvemos entonces enseguida, queridos niños, no se vayan y no se duerman, volvemos enseguida con Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos, muchas gracias por tu aporte Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador, padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza A metros de la Avenida del Yat, Lambaré Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener La evangelización a través de los medios de comunicación La misa es nuestro servicio u ofrenda a Dios Durante la liturgia escuchamos partes de la Biblia Es importante que sepan lo que sucede durante la misa Así que enumeremos los pasos ¿Están listos? ¡Sí, claro! Procesión de entrada Para indicar que la misa ha comenzado Nos ponemos de pie y entonamos la canción inicial Mientras el sacerdote que oficia de parte de Cristo Y sus ayudantes se dirigen por los pasillos hacia el altar Esa procesión es como nuestra vida en la tierra Que nos conduce al cielo Genial, ¿no? Los ayudantes del sacerdote pueden ser Un diácono A mí se me ha ordenado para que ayude a los obispos y sacerdotes Un lector Yo ayudo a leer Un cantor Yo dirijo a los cantos Monaquillos Nosotros ayudamos al sacerdote durante la misa Acólitos Distribuimos la Eucaristía como ministros sagrados El color de la sotana del sacerdote Dependerá de la festividad o temporada que se celebra el día de la misa Cuando ingresan el sacerdote y sus asistentes nos ponemos de pie Lo hacemos todos al mismo tiempo porque la misa es una oración en grupo Lo hacemos de manera colectiva Juntos En el altar el sacerdote hace una genuflexión Lo cual significa que demuestra su amor por Cristo Arrodillándose e inclinándose Y luego besa el altar El sacerdote le da la bienvenida a todos en la misma manera en que Cristo y sus apóstoles saludaban a otros Quizás él diga El Señor esté con vosotros O si es un obispo La paz sea con vosotros O algo similar ¡Qué maravillosa manera de decir bienvenidos! Y cuando el sacerdote lo dice nosotros respondemos Y con tu espíritu En algunos casos el sacerdote puede decir unas cuantas palabras O bien puede pasar directamente a la misa Acto penitencial Luego pasa al acto penitencial ¡Caray! ¡Otra palabra difícil! Pues significa que todos los presentes hemos ofendido a Dios de una u otra manera Y que necesitamos de Él Es como decir Somos pecadores y necesitamos a Jesús ¿Recuerdan la historia que contó Jesús? Una vez dos hombres entraron al templo a rezar Uno era un hombre muy religioso a quien todos respetaban Y el otro era un recaudador de impuestos Quien no le caía bien a casi nadie El muy religioso oró así Dios santo y todopoderoso Quisiera, bueno, en realidad quisiera agradecerte Porque no soy como toda esa gentusa a mi alrededor El recaudador de impuestos por su parte Se sentía tan mal por los pecados que había cometido Que se arrodilló muy al fondo del templo Con la cabeza entre sus manos Rezaba así Dios, por favor, ayúdame Te necesito Hice muchas cosas malas esta semana Me siento mal y estoy muy arrepentido Por favor, perdóname, querido Dios Por favor Les aseguro que por haberse humillado Ese hombre regresó a su casa perdonado Todos somos pecadores Y necesitamos el perdón de Dios De modo que lo admitimos juntos Y nos tomamos unos instantes para meditar sobre ello Podrían incluso orar en su corazón diciendo Dios, por favor, muéstrame lo que he hecho para herirte Y entonces pueden pedirle que los perdone ¿Qué sucede a continuación? Que el sacerdote reza por nuestro perdón Esto no reemplaza la confesión Pero nos ayuda a recordar que Dios Siempre está dispuesto a perdonar ¿Y luego? ¿Qué podría seguir a tan magnífica noticia? ¡Cantamos juntos! El Gloria es como la canción que cantaron los ángeles Cuando Jesús nació Gloria a Dios en las alturas Unimos nuestras voces a las de los ángeles Porque Jesús vino a salvar a toda la humanidad de sus pecados Naturalmente hay épocas como las de la cuaresma En que no cantamos el Gloria Es un buen momento para pensar en lo mucho que necesitábamos que viniera a Cristo Justo después, el sacerdote ora y nosotros respondemos Amén ¿Alguna vez se preguntaron qué significa amén? Pues quiere decir Así sea Es como decir Sí, estoy de acuerdo Cuando decimos Amén Lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con la oración que está ofreciendo el sacerdote ¿No es fantástico que podamos participar en la misa? Primera lectura Luego nos sentamos a escuchar varias lecturas de diversos libros de la Biblia Cada domingo y cada festivo tiene sus propias lecturas y oraciones especiales Y eso es igual en todas partes del mundo ¡Qué increíble! ¿No es cierto? ¿Por qué leemos de la Biblia? San Pablo dice La fe viene por oír la palabra de Dios Nuestra fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios Y escuchar la palabra de Dios es un privilegio especial Cuando algo nos interesa le ponemos especial atención, ¿cierto? Por ejemplo Hagamos de cuenta que vamos caminando por la calle Y no prestamos atención a la cantidad de sonidos que nos rodean Como por ejemplo Un grillo Un pájaro El tránsito Un avión que pasa La gente que conversa por ahí Pero si escucharan esto Todo el mundo se vuelve a ver ¿A dónde fue a parar la moneda? Es una pena que el sonido de una moneda que cae Nuestra música preferida O incluso algo que recordemos Pueda ser más importante que aprender a escuchar la voz de Dios Por eso La próxima vez que estén en misa Pídanle a Dios que los ayude a escucharlo Y a lo mejor él les hable Y si empiezan a distraerse ¡Regrese para acá! Después de la primera lectura Tomada del Antiguo Testamento La primera mitad de la Biblia Rezamos un salmo Los salmos son como canciones Y muchos de ellos Los escribió el Rey David de la Antigüedad San Agustín dijo Los salmos son la oración de Cristo La oración acerca de Cristo Y la oración a Cristo Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Fundación Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Estudiendo con Jesús Estamos reunidos con los niños Y hoy especialmente porque tenemos La visita de María Victoria Ella ya está en el sexto Sexto grado ya Y ella nos dice que es también deportista Tenista ¿Le gusta jugar tenis? ¿Te gusta o te encanta? Estariste en cuarto puesto Me dijiste, ¿verdad? En Papa Francisco En Papa Francisco ¿Y también te va a competir en otra parte o no? No No, todavía no Bueno Entonces cuando seas más grandecita Pero siempre estás practicando, ¿verdad? Sí ¿Te gusta? ¿Y dónde estás practicando? ¿Dónde te vas para practicar? En el JAT y Golf Club En el JAT y Golf Club Paraguay Bueno Y también en la escuela Papa Francisco ¿También practicas o no? Sí ¿De vez en cuando? ¿Cuándo llueve? Sí, cuando llueve Vaco tinglado Bueno Entonces estas niñas Y sobre todo aquí María Victoria Que también practica este deporte tan lindo ¿Verdad? Que es el tenis Ahora vamos a leer Porque nosotros decimos que estamos en el tiempo de cuaresma Vamos a pasarle la Biblia Entonces Y ustedes también Queridos papás ¿Se acuerdan? Que les dije que tenían que tener ahí la Biblia con sus hijos Ustedes procuren acompañarnos también Hoy leemos San Mateo capítulo 5 del 43 al 48 Vamos a escucharle entonces a María Victoria Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia Sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? No hacen lo mismo los publicanos Y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen los extraordinarios? No hacen lo mismo los paganos Por lo tanto sean perfectos como es el Padre que está en el cielo Palabra de Dios Ya la vamos Vamos Señor Muy bien Muy bien María Victoria Qué bien que lees María Victoria Te felicito Así da gusto escuchar entonces lo que dice la palabra de Jesús Entonces aquí nos está hablando del amor a quién A los enemigos El amor a los enemigos ¿Y vos tenés muchos enemigos? Bueno No tenemos que luego tener enemigos ¿verdad? Pero aquí cuando Jesús nos está diciendo amor a los enemigos Sobre todo nos está diciendo cuando nosotros tenemos algunas peleitas ahí entre nosotros Y que tenemos que ser capaces de pasar por encima Y eso queridos chicos y sobre todo queridas mamás y queridos papás Tenemos que enseñarles y tenemos que aprender desde chiquititos Desde chiquititos a respetarnos, a querernos Y sobre todo como dice aquí Jesús A amar hasta el fondo ¿verdad? Amar todo Vamos a leer un poco y vamos a volver a recordar algunas cositas María Victoria Dice así Que a ustedes se les dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo ¿De dónde será que viene eso? ¿Escuchaste vos alguna vez eso? ¿Esto está en dónde? ¿Está en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? En el Antiguo Testamento Testamento El Antiguo Testamento Ustedes saben que antes, antes, antes la gente cuando se peleaba Se iba luego y le mataba ¿verdad? Porque yo no quiero saber nada de vos Después vino un rey Un rey famoso Yo les voy a decir su nombre un poco difícil El rey Hammurabi Repete un poco conmigo María Victoria ¿Cómo se llamaba? El rey Hammurabi Hammurabi Ah mira que bien repetiste Bueno y ¿quién era ese rey? Era un rey hace 5.000 años antes En Babilonia Antes de Babilonia Que él puso una ley especial Y dice Diente por diente Ojo por ojo Oído por oído Mano por mano Pie por pie ¿Qué quiere decir eso? Que entonces uno no tiene que vengarse Pero sin embargo dice Si vos me hiciste el mal Yo también Te voy a hacer el mal Pero de la misma manera Pero sin embargo ahora viene Jesús ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice que hay que amar a quién? A los enemigos A los enemigos incluso ¿Por qué? Porque si uno solamente hace el mal Y el mal Y le devuelve el mal ¿Qué es lo que pasa después entonces María Victoria? Si vos siempre le ha Alguien te hizo el mal Y vos le haces el mal de nuevo ¿Qué pasa? Nunca termina Nunca termina ¿Por qué te parece que nunca termina? Porque le hace eso Y él te hace Y te hace de nuevo ¿El mal genera qué cosa? Más Mucho Exactamente Otro mal Y otro mal Y otro mal Bueno Pero yo les digo Dice Jesús Amen A sus enemigos Recen por sus perseguidores Y así ustedes serán Hijos del Padre Que está en el cielo Porque él hace salir su sol Sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia Sobre justos e injustos Entonces ¿Cómo es Dios con los buenos? ¿Y cómo es Dios con los malos? ¿Qué te parece María Victoria? Que a todos les da qué cosa Les da igual ¿Verdad? Porque dice Mira Hace caer qué cosa La lluvia sobre quién Los justos e injustos Los justos e injustos Y hace salir el sol Sobre quién Sobre Los buenos Y sobre los malos Es decir que siempre Dios A todos nos da la posibilidad Quiere decir Que somos nosotros Quienes tenemos que ser buenos De corazón Somos nosotros Que tenemos que perdonarnos Y somos nosotros Que tenemos que ayudarnos Para que podamos crecer Y ser siempre más buenos Normalmente ¿Por qué uno es malito María Victoria? Porque ¿Qué es lo que uno quiere? Medio envidioso Entonces ¿Qué es lo que quiere? Nos quiere compartir Nos quiere compartir Y entonces ¿Qué uno es? Es ego Egoísta Egoísta Entonces se cierra en sí mismo Sin embargo Jesús ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué nos dice Jesús? Que tenemos que Compartir Tenemos que ser generosos Bueno Y después Sigue la palabra de Dios Nosotros queridos papás Y queridas mamás Y sobre todo Ustedes queridos niños Que están ahí prendidos Aquí Sobre todo Escuchándole a María Victoria Que nos está acompañando hoy Y con quien estamos reflexionando Vamos a seguir leyendo después Ahora nosotros Nos despedimos Un ratito No se vayan Y no se duerman Y lean de nuevo Entonces Este pasaje de Jesús Y volvemos enseguida Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número Que figura En la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Hola, 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 hola Niños Estamos volviendo Entonces con ¿Cómo se llama Nuestro programa? Aprendiendo La que quiera aprender Entonces venga A practicar Con María Victoria El tenis Dice que ya salió Un cuarto puesto Bueno La próxima vida Se salió El primer puesto ¿Va a haber campeonato Este año? Sí ¿Dónde va a ser El campeonato? En la APT ¿Y qué quiere decir La APT? Asociación Paraguaya De Tenis Asociación Paraguaya De Tenis ¿Y cuándo es más o menos Es una victoria Ese campeonato? ¿En qué mes? En este mes ¿En este mes? Ah, ahora ya en marzo Entonces Tenemos El campeonato De la APT Donde ella practica El tenis Qué lindo que es Entonces Que María Victoria Hoy venga Aquí en Aprendiendo Con Jesús Y nos enseñe algo Y también aprendamos Así algo de Jesús Vamos a continuar Lo que estábamos leyendo Todos queridos padres Tienen ustedes El capítulo 5 Decíamos ¿Verdad? Del 43 Al 48 El amor ¿A quién? A los enemigos El amor a los enemigos Es lo que nos enseña Hoy Jesús Y continúa Diciendo lo siguiente Si ustedes dice Aman solamente A quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿Te parece que ese es cierto? Si ustedes le aman solamente A los que ustedes les aman ¿Qué recompensa tienen? ¿Cuál es la diferencia Si ustedes también Si ustedes también Miran y ven Que los publicanos Los pecadores Hacen lo mismo? Así es Los pecadores también le aman A sus parientes A su gente Normalmente sí ¿Verdad? Porque es tu pariente Es tu gente Es la gente Que vos amas Pero sin embargo Jesús nos hace Esa pregunta Lo mismo dice ¿Acaso no hacen Los publicanos Y los pecadores? Y si ustedes dice Saludan solamente A sus hermanos ¿Qué hacen ustedes De extraordinario? ¿No lo hacen Acaso también Eso Los paganos? Por lo tanto Sean perfectos Como es perfecto El Padre Que está en el cielo María Victoria ¿Te parece que es Difícil O es fácil Amar a una persona Con quien uno No es que tiene Una relación así Muy fácil Más o menos ¿Verdad? Algunas veces Hace rato Dijiste Que somos un poco Egoístas ¿Verdad? Entonces estamos Encerrados Y ahora ¿Te parece Que los niños Por ejemplo En tu escuela Ustedes se quieren Ustedes se aman O algunas veces Hay también Un poquitito Así alguna tensión ¿O cómo es? No Yo creo que Todos nos queremos Se quieren mucho Sí Bueno Bueno Y la maestra Les enseña a ustedes También a hacer chicos buenos A hacer chicos responsables Y a respetarse Entre ustedes Sí Les da seguimiento Sí Bueno Eso es lindo entonces Que también en tu escuela Y la maestra Y todos los que están Siempre te enseñan Y eso es importante Y en tu casa También tu mamita Y tu papito También te enseñan Eso a respetar Y a querer A tus compañeritos Sí No vas a decir Que no verán la cámara Claro No Pero ella es muy buena Sus papás también ¿Verdad? Entonces Esto es importante Queridos papás Queridas mamás Que enseñemos Que le eduquemos Que le ayudemos A no ser egoístas A los niños Al contrario Que puedan Compartir siempre Todo lo que tienen Bueno Esto es lo que hoy Jesús Nos está queriendo enseñar Él nos dice Que tenemos que amar ¿A quién María Victoria? A los enemigos Incluso A nuestros enemigos Porque dice ¿Qué mérito tienen Si ustedes le aman Solamente A los que le aman A ustedes? Eso no sirve de nada Ustedes tienen que ser capaces Así como Jesús De amar A aquella persona Que incluso Es argelada Aquella persona Que no siempre Está haciendo bien Las cosas Para que así Le toque el corazón Y el espíritu de Dios Y le puedas cambiar También a esa persona Y así nosotros Estamos terminando Hoy con María Victoria Nuestro programa Pero antes de eso María Victoria Queremos enviar Algunos saluditos ¿Vale? Bueno ¿A quién vos le querés Saludar María Victoria? A mi papá A tu papá Bueno ¿Cómo se llama Tu papá María Victoria? Juan Darío Juan Darío Sanguina Sanguina Muy bien Un saludito Ahí está Caraí Sanguina Ahí está Juan Y a la academia Rodrigo Garza ¿Ah sí? ¿Qué dice esa academia? Explícame un poco Es Donde vos estás Practicando Sí ¿Y cuántos compañeritos Son ahí? Somos En el grupo De los grandes Somos ¿Qué quiere decir El grupo de los grandes? Quiere decir Que hay un grupo Más chico que ustedes Sí Los que Son No juegan También Y los que Ya pueden Participar En G1 Y así ¿Ah sí? O sea que hay un poco La división Categorización De a poquito Y vos ya estás Entre los que juegan bien Los que juegan más o menos Los que juegan mal Los que juegan bien Ah bueno Profesional Tienes que decirlo ¿Verdad? Bueno María Victoria Entonces es tan lindo Bueno Le mandaste ya el saludo A tus compañeritos De tenis A tu papá ¿A tu papá no me has escuchado A esta hora? Y a... ¿A tu mamá no le has mandado? Sí Ah sí ¿Te acordaste de repente De tu mamá? Bueno ¿Y después? ¿No tenía abuelitos por ejemplo? Sí A mi abuela A mi abuelo Y a mis niños A ti Y tu compañerito De la escuela También También Bueno Vamos a mandarle Es verdad Bueno Entonces queridos niños Así estuvimos hoy Compartiendo con María Victoria Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Espero que algo Se quede en nuestro corazón Porque Jesús Hoy nos decía ¿Qué nos decía Jesús? Que tenemos que amar a quién? A los enemigos Incluso a los enemigos Chaucito chaucito Hace un chaucito ahí María Victoria Y hasta la próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús